Música Me corresponde y con mucho placer ofrecerle a usted señor Marcelo José Toscano Barragán disculpas públicas por la vulneración de derechos de igualdad, no discriminación y trabajo ocasionada por la administración dirigida por el ingeniero Alex Bravo Panchano Regreso nuevamente a esta gran empresa EPP Petroecuador con el único objetivo de cooperar y entregar todo lo que está a mi alcance con todo amor y cariño a esta maravillosa empresa que desde muy joven me abrió las puertas Música 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 Música